Es el minuto de pensar en la clase media, esa clase media a la que nunca le llega a nada desde las políticas públicas. Y en estos minutos de pandemia, de emergencia, de condiciones excepcionalísimas, es fundamental pensar en ellas. Pensar en las miles, cientos, millones de familias que hoy día no reciben el ingreso familiar de emergencia, que no tienen derecho al subsidio de desempleo, que simplemente no califican en el Fogame. Hoy día necesitamos poder analizar y avanzar en el retiro del 10% del ahorro de las posiciones, de las cuentas de los y las trabajadores. Necesitamos avanzar en el postnatal de emergencia para que cientos de miles de madres puedan seguir cuidando a sus hijos sin arriesgar su vida y la de ellos. Y necesitamos que el presidente de la república, usted presidente, promulgue la ley de no corte de servicios básicos de luz, agua, gas y telecomunicaciones. Es fundamental que las familias de clase media sientan que son parte del país y de nuestras preocupaciones. Basta de discusiones intrascendentes. Intrascendentes porque las familias de clase media requieren de nuestra economía. Basta de enredarnos sobre las admisibilidades e inadmisibilidades. Aquí se requiere voluntad. Voluntad de ayudar a la clase media. Necesitamos que se legisle con la posibilidad del retiro del 10% de hombres y mujeres que tienen en sus cuentas de capitalización individual de las AFP para enfrentar la pandemia. Necesitamos avanzar en el postnatal de emergencia para que cientos de miles de madres puedan cuidar a sus hijos sin tener que optar entre la vida de ellos o el sustento. Necesitamos que usted, presidente, promulgue la ley de no corte a los servicios básicos que ya ha sido aprobada hace un buen tiempo. Las familias de clase media son también personas que aportan al desarrollo del país, que pagan impuestos, que contribuyen al desarrollo. Por lo tanto, no podemos dejarlas atrás. ¡Gracias!